¿Qué es la hoja de cálculo? Para un programador con AWK son tres líneas de código y tiras rápido. Y luego, sobre todo, cuando hay muchas filas, te dan una hoja de cálculo con 100.000 filas, una hoja de cálculo se queda sin memoria y no puedes procesarla. Y con AWK no hay problema. La coges y, ala, venga, procesas datos. Esas son las ventajas que tiene. ¿Qué es la hoja de cálculo? Pero, en realidad, es más que eso. Al final, el blockchain lo que te permite es descentralizar procesos, quitar una tercera persona de confianza en medio. Cuando tienes que hacer intercambios entre dos personas sin que una tercera persona lo verifique, ahí es donde realmente aporta el blockchain, lo bonito del blockchain, el poderse quitarle el intermediario. Y yo creo que ahora mismo todavía las empresas no lo ven. Yo creo que todavía tienen que salir modelos de negocio que todavía no conocemos que tendrán en cuenta esta tecnología. Pero yo creo que todavía no. Pero yo creo que tiene mucho recorrido y yo creo que saldrá mucho de aquí a unos años y se va a utilizar mucho. No hace falta ser un experto. Hay que conocer la tecnología que hay detrás, hay que aprenderla y luego, pues... Pero no hay que ser un super, super experto. Hay que estudiar. No es de la noche a la mañana, no haces una aplicación descentralizada, pero sabiendo los conceptos claros de la tecnología y luego sabiendo programar y sabiendo las herramientas que tienes que utilizar, yo creo que ahora mismo no es difícil programar una aplicación descentralizada. ¡Gracias!